Hola chicos, hola familia, ¿cómo están? El cuento de hoy lleva como título Amor. Es de Clarice Lispector. Un poco cansada con las compras deformando la nueva bolsa de malla, Ana subió el tranvía. Depositó la bolsa sobre sus rodillas y el tranvía comenzó a andar. Entonces se recostó en el banco en busca de comodidad y tranquilidad. Un suspiro casi interminable de satisfacción por las compras hechas y el tranvía comenzó a andar. Ana sentada allí en la tranquilidad puso la bolsa sobre sus rodillas y comenzó a pensar en la vida que tenía. Tengo un buen esposo, dos buenos hijos, ayudan, buenos estudiantes, se bañan solas. Un poco malcriado a veces, pero qué buena familia. Pero a la vez empezó a venir a su mente si esa era la vida que ella una vez había elegido, había buscado, o había querido, o que por suerte el destino le había dado. Mientras que iban en esos pensamientos, de pronto se da cuenta que llega a su destino. Se apura para ponerse de pie y bajar, y sin darse cuenta, aprieta la bolsa de malla y rompe los huevos que llevaban vuelto en un papel. Qué vergüenza, dijo. Los huevos comenzaron a escurrirse entre las bolsas. Mientras que esto acontecía, ve por la ventanilla un ciego con la mano extendida. Esperaba subir al tranvía, parece. Ella pidió permiso, se hizo paso, se abrió paso entre la gente, bajó, bajó con vergüenza por lo ocurrido. Al bajar se cruza con el ciego, que aún estaba ahí. Con su mano extendida, ¿querrá subir al tranvía? ¿Será que necesita que alguien lo ayude? Ana comenzó a caminar rápido. Su corazón latía. La respiración cada vez se hacía más difícil de sostener. ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué no volví a ayudar a ese hombre? ¿Será que necesitaba de mí? ¿Qué me está pasando? ¿Cuáles son mis pensamientos, mis sentimientos en estos momentos? Si yo tengo una vida y un hogar feliz, ¿qué estoy pensando? Y así comenzó a apurar sus pasos. Agitada. Parecía que el corazón iba a salir de su pecho. Parece que el mundo en ese instante se había detenido. Encuentra las puertas abiertas del jardín botánico. Ingresa él y se deja caer con todo su peso en una banca. Comienza a ver las flores, los árboles, escuchar los pájaros. ¿Qué me está pasando? Se decía. Seguía pensando en ese hombre ciego. ¿Será que tendría que haberlo ayudado? ¿Qué me está pasando? ¿Cuáles son mis sentimientos? El corazón agitado golpeaba fuerte su pecho. Cuando de pronto, sin darse cuenta, mucho tiempo había pasado. Una brisa que movió unas hojas y las sacó de su silencio, la hizo recordar a los niños. Los niños están en casa. Los niños me están esperando. Tomó con dificultad la bolsa, la miró, la vio sucia por los huevos. Qué difícil caminar se le hacía. Salió con muchos pasos de a poco. ¡Ay, qué me está pasando! Pudo cruzar la calle. Se ayudó tocando las paredes. Se iba agarrando de las paredes. Y así comenzó a ir muy rápido. Cuando le vino a su mente que el ciego que ella había visto masticaba chicle. ¡Qué raro! Se dijo que un ciego mastique chicle. Y a la vez se preguntó ¿Pero por qué me incomoda eso? ¡Uy! ¿Cuántas cosas están pasando por mi mente hoy? Mira la bolsa y ve las yemas amarillas y viscosas que pegoteaban entre los hilos de la malla de su bolsa. ¡Uy! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué momento! Vio que nadie la miraba. Así que siguió su trayecto. Cuando entra a su casa ve a sus dos niños jugando, tranquilos y contentos. Eso le dio algo de alivio. Se dirigió directo hacia la cocina a limpiar todo aquello que había traído y que estaba sucio. ¿Qué le pasaba a ese ciego? Se seguía preguntando. ¿Acaso esperaba mi ayuda? ¿Qué vida estoy teniendo? ¿La que he elegido vivir o la que me ha tocado? ¿Qué momento? No podía parar de que su pecho se moviera con tanta dificultad. ¡Como cuesta respirar por momentos! ¡Como cuesta respirar por momentos! ¡Mamá! 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 exclamó uno de los niños. Ella le miró el rostro y su corazón se puso muy molesto. Lo miró fijo a los ojos y le dijo no dejes que mamá te olvide. El niño apenas sintió el abrazo que se aflojaba poco a poco. Escapó y corrió hasta la puerta de la habitación donde miró al otro niño. ¿Qué me está pasando hoy? ¿Qué me está sucediendo? Se sentó en una silla. ¡Qué vergüenza lo que estoy viviendo! No podía huir de esa situación. Tenía que reponerme. Tengo que continuar. Mi esposo está por llegar. Por Dios, ayúdame, Señor. ¿Qué ha sido? ¿Un sueño? ¿O es una realidad lo que estoy sintiendo? ¿Qué le pasaba a ese ciego? No lo puedo sacar de mi mente. Se estremecía con frío. Oía la campana de la escuela lejana y constante. Pero tengo que continuar. Tengo que seguir viviendo. Así que comenzó a abrir las ventanas. Comenzó a hacer sus tareas. Y preparando la cena, todos alrededor de la mesa. La notaban algo extraña. Veían que tenía una mirada distinta. ¿Será que estoy perdiendo la fe? ¿Qué es lo que me pasa en este día? Una vez que comieron la cena, levantó la mesa y se fue hacia la cocina. Ana estaba un poco pálida y reía suavemente. Bueno, los chicos cansados ya dormían. Ella se dispuso a arreglar todo en la cocina. Cuando de pronto siente una mano. Cuando de pronto siente una mano muy amorosa y suave. Era él. Era él. Era su esposo. Un gesto que no era natural en él. Pero ahí llegó él, tomó su mano. La llevó sin decir palabras, sin mirar atrás. La alejó del peligro de vivir. Había terminado el vértigo de vivir. Había terminado el vértigo de ese día. Había atravesado el amor y su infierno. Ahora se estaba peinando delante del espejo. Por un momento sintió que el mundo estaba en su corazón. Ese peso. Ah, cómo me cuesta sacarme ese peso. Bueno, dijo ella. Es hora de acostarse. Y así como con un soplo se apaga una vela. Por fin este día. Este terrible día que tanto me ha costado vivir. Ha llegado a su fin. Mañana se comenzará un nuevo día. Abajo el canal. Esas son recursositorios para poner el Widuk. Estos son recursos discípulos. ¡Oh,alayla!